Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y después de ver como ganar a cero en 2019 vamos a ver como ganar experiencia, como subir niveles y niveles de reputación lo más rápido posible Aprovecharé a subir este vídeo el fin de semana ya que tenemos activa varias cosas muy interesantes así que como ya imagino que habréis visto el vídeo de como conseguir a cero y ya tendréis unos buenos ahorros lo más importante y primero que deberíamos de hacer sería aprovechar esta oferta de estado de campeón nos venimos aquí en el menú principal, nos vamos a estado de campeón y como veis tenemos un descuento en todos los paquetes a partir de 7 días, descuento que va aumentando cuanto más caro es el paquete de estado de campeón yo en mi caso como ya estaréis viendo me ha metido un ostión de 30.000 de acero al acero que tenía ahorrado porque es que directamente cuando he visto esto un año de estado de campeón de 65.000 a 32.000 tenemos aquí un descuento del 50% pues de cabeza me lo he cogido y me he tirado a por él ya sabéis que el estado de campeón como nos dice aquí a la derecha nos da un potenciador de experiencia del 40% para nosotros y además de un 20% para el resto del grupo además de mayores materiales al desmantelar que por otro lado utilizaremos también para aumentar aún más nuestra experiencia por lo tanto si tenéis acero acumulado y no lo queréis gastar ahora mismo en ninguna otra cosa os recomiendo que os cojáis un año de estado de campeón ponemos al menú lo podemos ver que tenemos oferta de estado campeón solamente válida hasta el 18 de abril así que aprovechad ahorrad si estáis esperando para comprar el nuevo héroe de los samuráis no os apuréis porque tenéis tiempo todavía para farmear acero si no sabéis cómo hacerlo os recomiendo que veáis el vídeo que he subido hace poquito de cómo conseguir acero rápido en 2019 y bueno dejando ya de lado el champion status el estado de campeón vamos con otra cosa que tenemos activa desde el día 12 de abril hasta el día 15 de abril y es que tenemos experiencia extra vale vamos a ganar el doble de experiencia en todas las órdenes y contratos que completemos al final de cada partida por lo que gente es que nos lo están dejando en bandeja tenemos el estado de campeón tenemos el evento de experiencia doble con todas las órdenes así que para todos aquellos que estéis viendo el vídeo según lo subido vale de forma reciente rápidamente aprovechad a utilizar estas dos cosas porque es lo que más va a potenciar nuestra experiencia y bueno ahora que ya hemos hablado de algunos de los potenciadores de experiencia vamos a ir al meollo de la cuestión que es jugar partidas y completar órdenes como ya dije en el vídeo del acero las órdenes diarias son las que más acero nos dan pero como ya habréis visto al principio en el que se veía que tenía al tiandi en nivel 1 y lo he subido al nivel 8 directamente simplemente completando una orden de contrato por lo tanto imaginaos si hubiese completado tres órdenes del contrato del tirón con el evento ahora de experiencia doble o sea hubiese sido una burrada me hubiese quedado pues de nivel 1 que era cerca del nivel 12 o 13 como estaba diciendo las órdenes diarias dan un montón de acero pero la experiencia es bastante bajita tenemos esta que nos da 200 de experiencia y esta que nos da 400 de experiencia por el contrario las órdenes de contrato que nos daban una cantidad de acero más baja que las diarias nos dan mucha más experiencia tengo las de atacante que no las he querido soltar porque ya las tenía cogidas y casi completadas así que voy a ir con ellas no está mal son 1250 de experiencia que con la bonificación del evento se van a ir al doble 2500 cada uno pero a mí la misión la orden de contrato que más me gusta es ejecutor que en cuanto la he visto la he pillado porque son 1500 de experiencia son 200 de acero que está muy bien y simplemente es hacer 10 ejecuciones en cualquier tipo de partida con cualquier tipo de personaje así que es una misión facilita de hacer y que tiene un montón de recompensas las órdenes de contrato como ya sabéis tenemos un tiempo estimado aquí en el menú todavía nos quedan 14 horas y 48 minutos para completarlas antes de que se reseten así que os recomiendo limpiar todas las que podáis obviamente las misiones más interesantes son las de 1250 experiencia pero por ejemplo esta que nos pide 24 eliminaciones como pesado si jamás en la vida habéis jugado un pesado vale y se os va a hacer nunca mejor dicho muy pesada esta misión pues os podéis ir a cosas más sencillas como por ejemplo reanimar a 3 aliados en partidas de asalto con cualquier héroe 750 de experiencia aprovechamos ahora con el evento nos va a dar el doble vale ya no así gente aunque no haya evento de experiencia doble son misiones que se hacen muy rápidas y nos van a ayudar a subir nivel muy rápido ojo una cosa que imagino que ya todo el mundo sabrá vale pero lo voy a mencionar para que nadie se cuele imaginaos que vuestro personaje principal es como en mi caso el conquistador vale y no queréis subirle más niveles queréis por ejemplo subir al shugoki o al nuevo héroe samurai cuando lo pongan podéis empezar a jugar partidas vale con vuestro main y cuando estén así cuando estén calentitas que están 18 de 20 en ese momento coges el personaje que quiere subir y la experiencia se la va a llevar el personaje con el que completéis la misión a la orden ya digo que es una cosa de sentido común vale pero por si acaso a alguien se le pasa no hace falta que estéis jugando todo el rato con el mismo personaje simplemente completar la orden que más cosas podemos utilizar para aumentar nuestra experiencia vale pues tenemos los tickets de bonificación vale que podemos utilizar al principio de cada partida gastando materiales de refinar ojo porque cada vez que vamos utilizando a lo largo del día van siendo más caros pero no os preocupéis porque al final del día se resetea y el día siguiente podemos volver a utilizar que nos van a dar 250 de experiencia extra y 50 de experiencia extra a nuestros aliados además estos tickets de bonificación de experiencia se regalan también a lo largo de muchos eventos por lo tanto es probable que muchos de vosotros si lleváis un tiempo jugando tengáis acumulados y ahora que ya hemos hablado de las bonificaciones de las órdenes diarias de las órdenes de contrato vamos a hablar de que deberíamos de jugar que modos deberíamos de jugar para ganar experiencia cuáles son los mejores modos vale en este caso tenemos diferencia de opiniones de la comunidad vale hay dos modos muy potentes para farmear experiencia y vamos a hablar de ellos vale en primer lugar vamos a hablar del ya conocido dominio el modo donde más acero se conseguía como ya comenté en el vídeo del acero y también es un modo que la gente ha estado utilizando durante mucho tiempo para farmear experiencia lo único que en lugar de jugador contra jugador jugador contra ella eso explica porque el jugador contra jugador tiene actividad muy alta pero también el jugador contra ella tiene actividad muy alta porque son partidas mucho más breves que contra jugador os recomiendo que juguéis en un equipo de 4 porque así os podéis repartir entre los puntos y además es una forma muy buena de completar las órdenes rápido ya que muchas de ellas consisten precisamente en capturar zonas de control en dominio y si tenéis un grupo más o menos coordinado repartiéndose entre los puntos se hacen muy deprisa y se gana buena experiencia no os preocupéis si jugáis vosotros solos porque sigue siendo una forma rapidísima de subir de nivel y de ganar experiencia al emparejarnos con otros jugadores y jugando siempre contra bots es el modo más balanceado en cuanto a un ratio de experiencia a cero digamos por minuto pero después de llevar varias partidas de dominio y haber completado las órdenes creo que tendríamos otra opción más interesante que se trataría de asalto o brecha vale nos vamos al modo de asalto también jugador contra ella y también recomendaría aquí más importante incluso que en dominio jugar con un grupo de 4 jugadores porque es un modo que dura mucho más tiempo que el dominio pero también da muchas más recompensas ¿qué pasa si jugamos en una premis de 4 jugadores? que si jugamos defensores nos centramos en 2 jugadores que defiendan los objetivos y los otros 2 jugadores que vayan a saco a destruir el ariete por lo tanto haríamos partidas mucho más breves y mucho más rápidas y como equipo atacante lo mismo si estamos jugando con amigos y estamos coordinados nos dividimos entre objetivos y entre escoltar el ariete como se trata del modo contra ella siempre podemos buscar la superioridad numérica apoyándonos con nuestros aliados además si estamos jugando en un grupo de 4 jugadores si todos activamos el ticket de recompensa nos va a dar cada uno 50 de experiencia extra más los 250 de activarlo nosotros y aunque se trata de un modo de juego que tiene una duración más dilatada, más alargada que el dominio también se hace mucho menos repetitivo porque necesitamos menos partidas para conseguir la misma cantidad de experiencia así que si sois un grupo de 4 amigos o tenéis la posibilidad de jugar en una premis sin ninguna duda asalto contra ella brecha sería la mejor opción para farmear experiencia y quiero comentar una última cosita ya que he leído varios posts relacionados con ello para aquellos que tengáis la expansión de Marching Fire podemos venir al modo arcade donde ya sabéis que tenemos las misiones aleatorias y la misión semanal y nos meteríamos en la misión semanal y según he estado leyendo vale si nos metemos en la misión y simplemente dejamos a FK dentro de la misión nos vamos a hacer nuestras cosas o a pegarnos una ducha o a hacer la comida y volvemos al rato y salimos de la misión simplemente por ese tiempo que nos hemos pasado entre comillas intentando completar la misión nos dar una recompensa de experiencia por haber estado a FK sin movernos, sin hacer nada de nada o sea que hasta la gente se lo está ingeniando para hacer a FK Farming también en For Honor me parece increíble ha llegado el a FK Farming a For Honor según he leído la recompensa de experiencia es bastante bajita yo personalmente no lo he comprobado pero bueno si dicen que funciona pues ahí está para finalizar quiero que veamos una tabla de experiencia como ya veis en esta tabla tenemos la cantidad de experiencia necesaria para subir de un nivel a otro tenemos en la primera columna los niveles y en la segunda la experiencia necesaria siendo reputación cero como veis a medida que vamos subiendo de nivel más experiencia nos va pidiendo cosa interesante cuando vamos subiendo también los niveles de reputación el salto que hay entre un nivel y otro del 1 al 2 del 2 al 3 así hasta el 21 ya que tenemos que completar el nivel 20 para ganar el punto de reputación pues se va haciendo mayor el salto de experiencia va creciendo cuanta más reputación va acumulando nuestro personaje por lo tanto siempre vamos a subir más rápido héroes que tengan niveles de reputación cero niveles de reputación bajo que aquellos que ya tengan el nivel de reputación cerca del cap o el máximo también me parecía un dato interesante imagino que mucha gente lo sabrá pero bueno para todos aquellos que no estuvieseis al tanto pues quería incluirlo en este vídeo así que nada más por mi parte espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor cualquier cosa que me queráis decir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi twitter arroba yugo games con tres y ahora sí que sí me despido hasta el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina